Y a bailar el pescadito con Javier Cárdenas y la gozadera Ayer que salí a pescar con mi bongo y mi atarraya y llegando a Miramar Yo escuché que alguien me hablaba ayer que salí a pescar con mi bongo y mi atarraya Y llegando a Miramar yo escuché que alguien me hablaba Un lindo pescadito que andaba por ahí saltaba y me decía este baile es para ti Un lindo pescadito que andaba por ahí saltaba y me decía este baile es para ti Y el lindo pescadito saltaba y saltaba y el lindo pescadito nadaba y nadaba Y el lindo pescadito me hablaba y me hablaba y el lindo pescadito bailaba y bailaba Moviendo la colita, movía la caderita, moviendo las manitas, haciendo burbujitas, haciendo burbujitas Moviendo las manitas, haciendo burbujitas, moviendo la colita Y esto es para que lo goce, en Miramar de Guanapalo, mi gran amigo, de Manotumay y familia Y un saludo, en Santa Rosalía Bichada, para mi amigo, Giovanni Herrera ¡Vaya! Ayer que salí a pescar, con mi bongo en mi atarraya, y llegando a Miramar Yo escuché que alguien me hablaba, ayer que salí a pescar, con mi bongo en mi atarraya, y llegando a Miramar Yo escuché que alguien me hablaba, un lindo pescaíto, que andaba por ahí, saltaba y me decía, este baile es para ti Y el lindo pescaíto, saltaba y saltaba, y el lindo pescaíto, nadaba y nadaba, y el lindo pescaíto, me hablaba y me hablaba Y el lindo pescaíto, bailaba y bailaba, moviendo la colita, movía la caderita, moviendo las manitas, haciendo burbujitas, haciendo burbujitas Moviendo las manitas, movía la caderita, moviendo la colita Y un saludo, para mis grandes amigos sonidistas En Orocué, sonido profesional Los Testeros Y en Trinidad, mi amigo, Jimmy Publicidad Y en Trinidad, mi amigo, Jimmy Publicidad